Notas de Elena, citas del espíritu de profecía, cotejadas para el estudio cotidiano de la guía de estudio de las sagradas escrituras para adultos, con Patty Kujan, desde California para el mundo. Hola, muy buenos días. Qué gusto me da saludarte y saber que estamos juntos de nuevo. En este día deseo que no te falte nada, no te falte estabilidad, que las cosas te salgan excelente y que nada te afecte, pero que todo te motive para seguir adelante. Gracias por estar conmigo para juntos repasar Notas de Elena para las lecciones de la Escuela Sabática El Gran Conflicto. Martes 11 de junio, titulado Identifiquemos a la Bestia, Primera Parte. La hilación profética en la que se encuentran estos símbolos empiezan en el capítulo 12 del Apocalipsis, con el dragón que trató de destruir a Cristo cuando nació. En dicho capítulo, vemos que el dragón es Satanás. Fue él quien indujo a Herodes a procurar la muerte del Salvador. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9. Pero el agente principal de Satanás, al guerrear contra Cristo y su pueblo durante los primeros siglos de la era cristiana, fue el imperio romano, en el cual prevalecía la religión pagana. Así que si bien el dragón representa primero a Satanás, en sentido derivado en un símbolo de la Roma pagana, el conflicto de los siglos, página 434. Mediante esa primera bestia se representa a la Iglesia Romana, una organización eclesiástica investida de poder civil con autoridad para castigar a los disidentes. La imagen de la bestia representa otra organización religiosa investida de poderes similares. La formación de esa imagen es obra de la bestia, cuyo pacífico surgimiento y disposición aparentemente bondadosa hacen de ella un notable símbolo de los Estados Unidos. Aquí se puede encontrar una imagen del papado. Cuando las iglesias de nuestro país, al unirse en puntos de fe que les son comunes, influyan sobre el Estado para que impongan sus decretos y apoyen sus instituciones, entonces los Estados Unidos, país protestante, habrán formado una imagen de la jerarquía romana. Entonces, la verdadera Iglesia será objeto de persecución como lo fue el antiguo pueblo de Dios. La historia de la redención, página 400 y 401. La palabra de Dios ha dado advertencias respecto a tan inminente peligro. Descuiden estos avisos y el mundo protestante sabrá cuáles son los verdaderos propósitos de Roma. Pero ya será tarde para salir de la trampa. Roma está aumentando sigilosamente su poder. Sus doctrinas están ejerciendo su influencia en las cámaras legislativas, en las iglesias y en los corazones de los hombres. Ya está levantando sus soberbios e impotentes edificios en cuyos secretos recintos reanudará sus antiguas persecuciones. Está acumulando ocultamente sus fuerzas y sin despertar sospechas para alcanzar sus propios fines y para dar el golpe en su debido tiempo. Todo lo que Roma desea es asegurarse alguna ventaja, y ésta ya le ha sido concedida. Pronto veremos y palparemos los propósitos del romanismo. Cualquiera que crea u obedezca a la palabra de Dios incurrirá en oprobio y persecución. El Conflicto de los Siglos, p. 567 Nadie se engañe. El papado que los protestantes están ahora tan dispuestos a honrar es el mismo que gobernaba al mundo en tiempos de la Reforma, cuando se levantaron hombres de Dios con peligro de sus vidas para denunciar la iniquidad de él. El romanismo sostiene las mismas orgullosas pretensiones con que supo dominar sobre reyes y príncipes y arrogarse las prerrogativas de Dios. Su espíritu no es hoy menos cruel ni despótico que cuando destruía la libertad humana y mataba a los santos del Altísimo. Forma parte de su política asumir el carácter que le permitía realizar mejor sus fines. Pero bajo la apariencia variable del camaleón, oculta el mismo veneno de la serpiente. El Conflicto de los Siglos, p. 571 Te espero el día de mañana y recuerda, puedes tener paz en medio de la tormenta, porque Dios está en control. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Gracias!